Bienvenidos a MotuData, el canal enciclopedia no oficial de los amos del universo y las princesas del poder. En el día de hoy veremos la historia de un personaje muy querido y recordado por los fans más veteranos, aunque solo apareció en un único capítulo de la serie clásica. Se trata de Kitrina, la mujer gato. Sin más pérdida de tiempo, comencemos. MotuData Autores Kitrina fue escrita y concebida por el gran escritor Larry DiTilio, uno de los mejores profesionales con los cuales contó la serie animada de Filmation y la serie animada que hoy conocemos como 2000X. Serie animada He-Man y los amos del universo de Filmation. Kitrina es una mujer gato, bella y estilizada, con un diseño simple. Lo que destaca del personaje son sus habilidades de lucha y su gran carisma y personalidad. Hace su debut en el capítulo titulado La gata y la araña. En las profundidades de la jungla de Lianas, el arqueólogo real Melacta y el príncipe Adam descubren las ruinas de un templo de la desaparecida gente gato. Oculto en la jungla, un misterioso personaje los observa atentamente. Melacta descifra la cerradura del templo y logra abrirlo. Una vez dentro, se adelanta entusiasmado para explorar y cae descuidadamente en la trampa de un falso piso. En el fondo del calabozo se golpea la cabeza y queda inconsciente. Adam se transforma en He-Man y lo salva, llevándolo al campamento para ponerlo a salvo. Si el lugar posee trampas es porque oculta algo importante, así que He-Man explorará el templo por él, para mayor seguridad. El héroe camina por los pasillos prestando atención, ya que parece haber un solo camino. Otra trampa se activa y libera un gran bloque de piedra para aplastarlo. Obviamente la trampa resulta inútil contra He-Man. Más adelante, un extraño umbral llama la atención del héroe, y por seguridad decide arrojar una roca al pasillo. Esta activa una pared desintegradora mágica que hace pedazos la roca. He-Man decide prudentemente destruir el suelo y avanzar por los túneles subterráneos, ya que el camino único parece estar repleto de trampas. En una cámara subterránea descubre dos estatuas con forma de gato. Cuando se acerca, la más grande cobra vida y lo ataca, lanzando fuego y teletransportándose. El animal se abalanza sobre el héroe, y cuando éste lo esquiva, se destruye con la pared mágica desintegradora. Solo era una estatua encantada. He-Man toma la figura de gato más pequeña y se aleja del templo. Ya como Adam, lleva la estatua al campamento. La idea es exhibirla en el Palacio Real porque es una pieza de suma belleza. La criatura que los espiaba anteriormente escucha todo con atención y se aleja. Se trataba de un miembro del agente gato. Su raza aún existe, oculta en lo profundo de la selva. El espía le advierte al rey Pau que unos eternianos se llevaron la estatua del Grimalkin. El enfurecido rey llama a su mejor agente, la ágil y furtiva Kitrina. Le dice que debe recuperar la estatua del Grimalkin que fue robada. Kitrina se preocupa mucho porque esa estatua es muy peligrosa. Ya en el Palacio Real, Adam y Melacta les muestran su descubrimiento a sus amigos, Orko, Cringer y Tila. El felino dice que la estatua le da miedo y Melacta dice que puede ser que tenga razón. Tal vez esta escultura posea un gran poder maligno, por eso estaba tan protegida. Sus palabras no escapan a la atenta vigilancia de Skeletor, quien dice que si hay un poder maligno en la estatua, entonces debe ser suyo. El villano llama a su experto en infiltración, Webstor, y le encarga la misión de robar la estatua de Gato. Esa misma noche, Kitrina también se infiltra sin problemas en la torre donde se guardan los objetos arqueológicos. Mientras se la está llevando, activa una alarma que pone en alerta al Palacio Real. Tila es la primera en llegar y es sorprendida por la gran velocidad de Kitrina, quien rápidamente le hace una llave al cuello. Sin embargo, Tila no es ninguna novata y utilizando una palanca se quita de encima a su adversaria. Kitrina se da cuenta que no enfrenta a una joven indefensa y se prepara para pelear en serio. Webstor aprovecha la confusión para atacarla por la espalda. Es arrojada sobre Tila y mientras las dos están caídas, Webstor intenta robar la estatua. Kitrina deja a Tila y se abalanza rápidamente sobre él, alcanzándolo en instantes. Sin embargo, ha subestimado la fuerza del Hombre Araña, quien la lanza contra una pared y la hace perder el conocimiento. Tila la toma prisionera y cuando recupera la conciencia, dice que deben recuperar la estatua a toda costa. La llevan ante el rey Randor para que explique por qué quiso robarse la estatua. Kitrina les cuenta que los ladrones son ellos, se han llevado a la estatua de su templo, sin saber que dentro de ella se encuentra sellado el demonio gato Grimalkin, tan poderoso que es capaz de destruir toda Eternia. Su misión era recuperarla. Aclarado el malentendido, He-Man se comunica para avisar que está siguiendo al ladrón y se está dirigiendo a la montaña serpiente. Todo es obra de Skeletor. Kitrina pide que la dejen ir para completar su misión. El Grimalkin es demasiado poderoso para caer en malas manos. Tila le dice que, por supuesto que puede ir, pero no sin ella. Mientras tanto, Skeletor estudia la estatua para ver cómo puede romper su sello mágico. He-Man y Battlecat irrumpen en la montaña serpiente y se enfrentan a Skeletor, quien le cierra el paso. Battlecat se precipita en atacar al villano y descubre que solo es una proyección astral. Al traspasarlo, cae en una de las trampas de la montaña serpiente que conduce a los calabozos de la zona inferior. El verdadero Skeletor aparece y se traba en lucha contra He-Man. Webthor aprovecha que está distraído para sujetarlo por la espalda, y Skeletor lo derrota lanzándole un rayo de magia. Mientras tanto, Kitrina y Tila se están acercando en una Windrider, y una de las defensas de la montaña serpiente las detecta y ataca con un rayo que descompone la nave. Tila ha quedado inconsciente por la descarga, y Kitrina no sabe pilotear la nave. La Windrider se precipita a tierra y se hace pedazos. Kitrina ha saltado y ha conseguido salvar a Tila. En ese momento, Battle Cat escapa de las mazmorras de la montaña serpiente cavando hacia el exterior. Kitrina se encuentra con él, y le dice que es una amiga de He-Man, y ha venido a rescatarlo. Inmediatamente se siente atraída por el poderoso felino. Los dos vuelven a ingresar a la montaña serpiente. Kitrina le pide que vaya por He-Man, mientras ella se encarga de Webthor. Los dos comienzan a pelear, y esta vez el Hombre Araña no es capaz de igualar su velocidad. Termina con su cabeza estrellada dentro de la bola de cristal de Skeletor. Mientras tanto, el villano está tratando de romper el sello de la estatua, mientras He-Man, prisionero en una celda, le pide que no lo haga. Battle Cat se escabulle por detrás de Skeletor y logra rescatar a su amigo. Ahora que He-Man está libre, tratará de detenerlo. Lamentablemente, ya es demasiado tarde, y la estatua comienza a romperse, liberando al poderoso demonio. El Grimalkin es tan grande y poderoso que Skeletor huye, mientras la criatura comienza a destruir la montaña serpiente. Se produce un derrumbe, y Battle Cat sale al exterior llevando a sus amigos. El Grimalkin no permanece demasiado tiempo atrapado, y escapa de la montaña serpiente, abriendo un agujero en ella. Tila ya se ha recuperado, y le pregunta a Kitrina cómo hizo su pueblo para vencerlo anteriormente. Ella explica que según la leyenda, fue sellado en la estatua de gato por el poder de una tormenta. Tila y He-Man tratarán de crear una, mientras Kitrina y Battle Cat lo entretienen. He-Man le pide a Tila que congele un bloque de sal natural de la montaña. Él la arrojará al cielo para que los relámpagos de la montaña serpiente lo golpeen y provoque una tormenta. El Grimalkin es incontrolable y demasiado poderoso, incluso para Battle Cat, que no es capaz de contenerlo. Cuando el monstruo está a punto de acabar con él, es distraído por los disparos de Kitrina. He-Man ha logrado hacer llover, pero el monstruo no se ve afectado. Entonces, utilizando la espada del poder, absorbe toda la fuerza de la tormenta. La descarga en forma de rayos sobre el Grimalkin. Esto sí lo afecta, y vuelve a transformarse en la estatua de gato. Todos vuelven al Palacio Real. Entonces, Kitrina conoce a Cringer y al Príncipe Adam. Llevará la estatua de nuevo con su pueblo, y le hablará de los Eternianos a su gente. No hay necesidad de vivir escondidos y con desconfianza. Melacta le pide perdón por haber tomado la estatua, ya que creían que la gente gato ya no existía. Tila la acompañará a su pueblo, ya que las dos se han hecho buenas amigas. Antes de irse, Kitrina le envía un beso a Cringer y le dice que le mande saludos a su amigo, el fortachón de Battle Cat. Cringer se sonroja. Al parecer, Kitrina ha descubierto su identidad secreta. Línea Club Grayskull de Super 7 En el año 2020, la primera y única figura de Kitrina salió a la venta. Traía su látigo y su vara de garra junto con un disparo de fuego, y obviamente estaba basada en su versión Filmation. El reverso de su caja traía una tarjeta con la siguiente descripción. Kitrina, un miembro de la antigua raza de la gente gato que habita en las profundidades de la jungla de Lianas. Lealmente sirve al imponente rey Pau. Ella es su guerrera más confiable, y sus habilidades para infiltrarse y esquiar al enemigo no tienen igual. Su agilidad felina natural la vuelve una luchadora increíblemente hábil. Mientras ayuda a los héroes a derrotar al Grimalkin, su entusiasmo conquistó a Tila, y sus coqueteos conquistaron al poderoso Battle Cat. Biografías oficiales de Mattel. Kitrina también recibió una biografía oficial para la continuidad de la línea Classics, aunque no llegó a tener figura en la colección. Contenía los siguientes datos. Kitrina, valiente guerrera felina. Una guerrera conocida por su sigilo y agilidad. Kitrina es descendiente de un grupo de Cadians, gente gato que se separó de Félix Caddy décadas atrás. Retirados en las profundidades de la jungla de Lianas, su orgullo derivó en proteger los artefactos de su gente, según una interpretación del libro de Sass, que los llevó a creer que esa era su misión sagrada. El rey Pau, su orgulloso líder, le encargó a Kitrina recuperar la estatua mística que fue tomada de su templo inintencionalmente por el príncipe Adam y Melakka. Empleando sus formidables habilidades, Kitrina se infiltró en el Palacio Real, y casi logra cumplir su misión, pero fue interceptada por Tila. Más tarde, cuando Skeletor liberó al feroz demonio Grimalkin de la estatua, Kitrina fue indispensable para ayudar a He-Man y Battle Cat a derrotar al monstruo. Aunque inicialmente fue desconfiada con los extranjeros, la experiencia de Kitrina con He-Man y Tila causaron que ella repensara sus prejuicios. Poco después, Kitrina convenció al rey Pau de que conociera al jefe Carnivus, que eventualmente resultó en la reunificación de los orgullosos Cadians, quien finalmente hicieron una alianza con las fuerzas del rey Randor. Kitrina ha regresado muchas veces a asistir a sus amigos en Eternos. Popularidad del personaje, alta. Aunque posee una sola figura de acción y apareció en un solo capítulo de la serie, Kitrina es extremadamente popular y su historia es tan sólida que resulta increíble que no se haya usado en algún otro producto de ambos del universo. Esperemos que no sea otro de esos personajes con potencial que caen en el olvido por culpa de Mattel, y que se la rescate pronto en los productos modernos. Si te gustó el video, por favor dale like y no olvides suscribirte para ver más contenido como este. Me ayudarías mucho si compartís este material en tus redes para que el canal siga creciendo. Yo soy Hito y nos encontraremos en el próximo Motudata.